El día 3 de agosto, a nivel internacional, se celebra el Día de la Planificación Familiar. A nivel de 18.000 establecimientos de salud, se hacen actividades y ferias informativas para poder llegar a la población y decirle cuán importante es planificar la familia y el derecho que tienen todos los usuarios, tanto hombres y mujeres, de acceder a un método anticonceptivo. La planificación es importante porque disminuye la muerte materna hasta un 30%. Esta estrategia de reducción de mortalidad materna implica que la población sepa cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, porque trabajamos también en el marco de los derechos sexuales y reproductivos de la población.